Si, es verdad que estoy dolido, ayer me llevaste al cielo y hoy me siento en un abismo. Si, con ternura y pasión fuiste tú a cambiar, nada malo pasó y al final te marchas. Ay no, no pretendo fingir que al final te espero, ¿cómo puedes seguir tú con él si me amas? Y yo sé bien que he sido aquel, aquel intruso que aquí se metió, pero al mismo tiempo sé que tú te enamoraste de mí. Y ya vendrán los ayayay, de tantos cuentos que hay por ahí, y hasta ya tu novio sabe pero lo ha callado y así. Y aunque me duela lo que hiciste después vienen los ayayayay. Y aunque me duela lo que hiciste después vienen los ayayayay. Ay mi vida me quieres y no eres mía, ay mi cielo te extraña aquí noche y día.